Esta imagen que ven ustedes corresponde a la última clase que dictó Angélica. Angélica era profesora de español, matemáticas y geometría para niños de primaria. Por la cuarentena que se vive en todo el país, Angélica dictaba sus clases de forma virtual. A los pocos minutos de que terminó esa clase ese viernes, Angélica salió de su casa, pero no pudo regresar. ¿Qué pasó con la profesora María Angélica Polanco? Esta es la cronología de un crimen ocurrido en plena cuarentena. Angélica salió de su casa al parecer para encontrarse con alguien. Tenía tres hijos, uno de ellos de solo seis meses de nacido. Por lo tanto, a su familia se le hizo muy extraño que se ausentara durante tanto tiempo. Las autoridades fueron notificadas oficialmente hacia el sábado en la noche de su desaparición, domingo 19 de julio. Ella llevaba un vestido azul corto, zapatos y bolso negro. Acudimos a ustedes, a la comunidad de Barranca Bermeja, para que nos ayuden a encontrarla. Para este día, la desaparición de Angélica ya se había extendido por toda la ciudad. La tensión sobre su paradero crecía con el paso de las horas. Seguimos buscándola. No vamos a parar hasta encontrarla y saber cómo está. Muchas gracias y esperamos que se unan a nosotros. Martes 21 de julio, hacia el mediodía del martes, habitantes del corregimiento del Llanito del municipio de Barranca Bermeja le informaron a las autoridades del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer. Reportes judiciales señalan que el cadáver usaba prendas con las que fue vista por última vez Angélica Polanco. Sin embargo, el cuerpo presentaba un alto grado de descomposición. Estaba expuesto en zona rural y a varios kilómetros de la cabecera municipal de Barranca Bermeja. El hallazgo del cadáver conmocionó a la ciudad. Sin embargo, para las autoridades era necesario realizar pruebas para poder establecer con claridad su identidad. Horas más tarde y en medio de la tragedia, familiares de Angélica Polanco tuvieron que pedirle a la ciudad que dejara de compartir fotografías que tomaron del cadáver minutos antes del levantamiento del cuerpo. En cuestión de minutos, toda la ciudad comentaba el hallazgo, así como agregaba rumores y suposiciones de la investigación. Entre tanto, se realizaron pruebas para poder establecer su identidad. La misma Unión Sindical Obrera se pronunció ese día y pidió celeridad en las investigaciones. También lo calificó como un feminicidio. Creemos que este caso reúne todos los requisitos para ser configurado como un feminicidio. Con eso pedimos a las autoridades que actúen de forma rápida y eficaz para individualizar al o a los autores de este terrible y atroz crimen. Miércoles 22 de julio. En Barranca Bermeja, todas las autoridades hablaban de un homicidio. Sin embargo, no hay claridad sobre los responsables del crimen. Pero este fin de semana contra María Angélica Polanco, vilmente asesinada, nos conmociona, nos duele. Le he pedido a la policía y a las unidades de la fiscalía que judicialicen al responsable en el menor tiempo. Que se haga justicia. Entre tanto, en horas de la tarde, el abogado del exesposo de la víctima entregó declaraciones a medios locales. Y dijo que la persona a la que él representaba no ha sido vinculado por el momento a alguna investigación formal por parte de la fiscalía. En este momento mi cliente no está vinculado al proceso. No está vinculado al proceso porque no ha sido llamado como una persona a la cual hasta el momento se le piense hacer algún tipo de imputación. Tengo entendido que están realizando una labor investigativa y están buscando los probables o las probables personas o sospechosos que pudieran tener que ver con esto. El mismo gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, fue la persona que confirmó a la opinión pública que el cuerpo encontrado en el llanito correspondía al de la profesora María Angélica Polanco. Entre el miércoles en la noche y el jueves en la mañana, decenas de personas salieron a las calles, a pesar de la cuarentena, para rechazar los hechos de violencia que han afectado a las mujeres en esa ciudad. La fachada del colegio en el que trabajaba se llenó de fotografías y de mensajes que rendían un homenaje a Angélica. Viernes 24 de julio, pasada una semana después de su desaparición, familiares de Angélica pudieron hacer su entierro. En medio de las dificultades por la pandemia y por el impacto que tuvo la noticia en la ciudad, el entierro fue transmitido en redes sociales y fue acompañado por cientos de personas que siguieron el caso desde el día 1 de su desaparición. El tiempo conversó con fuentes judiciales en la zona, quienes detallaron que hasta el momento ya fue asignado un fiscal del caso y que hay al menos una persona sospechosa por el crimen, porque en algo coinciden todas las autoridades locales y es que este fue un feminicidio. Sus familiares nos compartieron este mensaje. Muchas estudiantes la reconocían como una excelente maestra que hasta una materia tan compleja como matemáticas las convertía en alegría y diversión para que ellas pudieran aprender alegremente. Mientras muchos se preguntan por qué una semana después no hay claridad sobre quién mató a María Angélica Polanco. Y de este caso quedan tres datos importantes. Primero, 524 casos de violencia intrafamiliar ha registrado la Fiscalía en lo corrido del año en Barranca Bermeja. Esto significa 31 casos más que lo registrado durante el mismo periodo en el año pasado. Segundo, reportes de prensa en casi todo el mundo dan cuenta del incremento de los hechos de violencia en casi todos los países en donde se implementó la cuarentena. Y tercero, 155 es la línea con atención 24 horas al día, todos los días de la semana, en la que puede recibir atención ante cualquier caso de violencia de género. No dude en llamar si la necesita.